Bajo el manto de María, 8 de julio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Celestial, Virgen María, un nuevo día ha llegado a mi vida. En estos momentos me postro ante tu presencia para agradecerte por interceder por mí ante tu amadísimo Hijo Jesús, para que en su infinita bondad y misericordia me otorgue un día más de vida. Tomo estos minutos de mi oración para darle gracias a mi Padre Celestial por encomendarte como nuestra Madre la luz que nos guía en este mundo de tinieblas. Te necesito, Madre bendita, para que me guíes en cada paso que dé. Que tú seas quien vaya delante de mí, de mis pensamientos, antes que mis palabras y mis obras. Esta mañana, oh Madre mía, te pido que me cubras con tu santo manto, que caiga sobre mi vida y sobre la vida de mi familia una lluvia de bendiciones. Que la unión, la fuerza y la comprensión vivan en nuestros hogares. Que todo ello nos ayude a poder conservar la fraternidad en este mundo que cada vez está más quebrantado, lleno de odio y de maldad. Ven, Santísima Virgen María, para sostenerme en los momentos de debilidad donde pareciera que me ahogo en el abismo más profundo de la desesperación. ayúdame a seguir adelante aunque todo parezca muy difícil, Madre de la esperanza. Hoy quiero reafirmar mi fe, mi Santa Señora. Guíame para que cada acción, pensamiento y palabra sólo sean para exaltar a Dios como en nuestro amado Padre. Me dispongo a tu inmaculado corazón en tus preciosas manos, pongo todos mis planes, mis necesidades y mis ruegos. Dame el favor de poder conseguir cada uno si es la voluntad de mi Padre Celestial. Toma mi oración, oh Madre mía, para que este día sea muy bendecido. Toma el control de cada una de nuestras actividades y acompáñanos durante toda la jornada. Cuídanos del peligro al regresar a nuestros hogares. Por favor, sé el escudo que necesito para vencer la tentación y cualquier cosa que quiera hacerme daño. Te entrego mi vida unida a mis planes, a mi trabajo y a mis estudios, para que todo esté bajo tu fiel y poderoso cuidado, mi Santa Madre Inmaculada. Gracias por escucharme en esta mi oración. No me abandones, quédate y acompáñame este día que está empezando. Toma mi mano y camina junto a mí, para que ningún mal o enfermedad pueda afectarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por los méritos de tu amable e inmaculado corazón y por el amor al sagrado corazón de Jesús, obténme la gracia que te pido. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida.